¿Cuáles son las mejores partes de Manhattan? Tenemos que destacar sin duda alguna la intro con la guitarra española. Escuchadla bien, da una increíble sensación de peligro y angustia. Por supuesto, tenemos también que hablar de la frase más famosa de la canción, aquella que dice, primero tomaremos Manhattan, luego conquistaremos Berlín. No nos podemos olvidar del verso que canta solo el coro, liderado por una joven estrella morente. No nos podemos olvidar del verso que canta solo el coro, liderado por una joven estrella más famosa. No nos podemos olvidar del verso que canta solo el coro, liderado por una joven estrella más famosa. No nos podemos olvidar del verso que canta solo el coro, liderado por una joven estrella más famosa. No nos podemos olvidar del verso que canta solo el coro, liderado por una joven estrella más famosa. No nos podemos olvidar del verso que canta solo el coro.